Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Así es, en las últimas 24 horas de las 636 muestras estudiadas, 48 fueron positivas, 46 correspondientes a la transmisión autóctona y 2 con fuente de infección en el extranjero. Ellas pertenecen a los municipios Bayamo con 26 casos, Manzanillo 7, Bartolomé Maso 6, Jiguaní 5, Rio Cauto 2 y Campechuelo y Boa de Arriba con uno cada uno. En el caso de Rio Cauto, los dos casos son con fuente de infección en el extranjero. En los últimos 15 días, la provincia acumula ya 566 casos para una tasa de 69,2, siendo el municipio Bayamo que acumula el mayor número de casos en los últimos 15 días con 361 y una tasa de 151.0. Imagínense el valor ya de esa tasa cuando hemos reiterado en varias ocasiones que para proponer un cambio de fase hay que estar por debajo de 20. Imagínense Bayamo que hoy tiene 151 de tasa. Hoy permanecen en la provincia ingresados 1.306 personas en las diferentes categorías de aislamiento. Confirmados activos en la provincia tenemos 165 y 20 en Santiago de Cuba. Sospechosos 220 pacientes y contactos 851 y se vigilan 70 viajeros. En la provincia acumula ya 5.517 casos desde noviembre hasta la fecha. De ellos, 5.266 autóctonos y 249 viajeros. En las últimas 24 horas se reportaron 8 pacientes en la edad pediátrica, se acumulan 623 y tenemos 25 activos. Y dentro de los 8, 2 fueron menores de un año. Recordar que todos estos niños activos están en Santiago de Cuba siguiendo el protocolo y que hasta el momento están evolucionando favorablemente. Se dieron 443 altas y tenemos recuperados 5.317 pacientes. En vigilancia intensiva pediatra, en vigilancia intensiva en Manzanillo tenemos 38 pacientes. Tenemos dos pacientes confirmados reportados graves en el Celia Sánchez Manduley. Grave, estable. Son dos personas mayores de 65 años con comorbilidades asociadas que se reportan graves hasta el momento de manera estable sin ninguna otra eventualidad. Esa es la situación. Doctora, más allá de los 48 casos positivos que tiene la provincia hoy, el resto de las cifras hacen pensar en que la situación de Granma no mejora. ¿Es así? Así es. El hecho de que llevamos varios días comportándonos con unas cifras que oscilan, lo más alto que hemos llegado ha sido el día que llegamos a 77 casos. Pensamos que no tiene por qué haber una explosión de ese caso, pero sí nos mantenemos en una meseta alta entre 40 y 50 casos. Es una meseta alta, es decir, que no hemos comenzado a descender como casos. Y teniendo en cuenta el número de casos hoy sospechosos que tenemos en la provincia, que tenemos 220 personas sospechosas a la COVID ingresadas, sospechosas a la COVID significa personas con sintomatología sugestiva a COVID. Y que en los últimos tiempos es más del 60% de los sospechosos se confirman cuando se les realiza el PCR. Teniendo en cuenta esta cifra, lo que esperamos para los próximos días es que mantengamos la cifra elevada de confirmados. Es lo que esperamos, teniendo en cuenta todavía el número importante de sospechosos que se está levantando fundamentalmente en el municipio de Bayama. Doctora, hoy una televidente del programa me preguntaba que si podía trasladar a usted una duda relacionada con la vacunación de Agdala. Es una paciente que tiene en su tratamiento esteroides. Ella pregunta que si a la hora de recibir la vacuna ella debe suspender este medicamento, por cuántos días debe de suspenderlo, o si el hecho de que esté recibiendo esta dosis de esteroide le imposibilita poder ponerse la vacuna. Lo que está establecido es que debe de estar 30 días previo a la vacunación sin consumir el esteroide. 30 días. Bueno, espero que la televidente haya estado viendo el programa y que tenga la respuesta de su preocupación. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía. Tendremos sábado y domingo de por medio. Ojalá el lunes, cuando la recibamos acá, las noticias, los datos, las cifras sean mucho mejores y respondan a todo el empeño que está haciendo la provincia desde Salud Pública y el resto de los organismos por disminuir los casos positivos de COVID aquí en Gran. Así es, Junel. Esperemos que seamos disciplinados y responsables. Seguimos en nuestro panel informativo. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más.